El tema de hoy es el informe, la actualización del informe que ayer presentó, difundió la señora Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Los derechos humanos son un tema que se convierte en un tema útil para adornar los discursos, para adornar la retórica y para presentarse aquellas personas que buscan espacios para justificarse políticamente. Les da como una aureola de estar tocando, digamos, un tema sacrosanto, pero la efectividad de la lucha por la defensa de los derechos humanos está condicionada por la voluntad política real de poder tomar decisiones. Por ejemplo, históricamente se ha conocido que China es el violador número uno de derechos humanos, donde no solamente se asesina gente por motivos políticos, sino que se esterilizan personas, se hacen planes de control de natalidad, personas que están trabajando por centavos de dólar al día. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, países como Estados Unidos, aparte de criticar esto, pues la realidad política condiciona que Estados Unidos no va a sujetar sus relaciones políticas, económicas, diplomáticas con China al tema de los derechos humanos. Y así pasa en muchos otros países. En el caso de Venezuela, es evidente desde la instalación del régimen chavista en el poder en el año 1999, desde Chávez comienza la violación de los derechos humanos, cuya expresión más precisa sería la violencia, el terrorismo de Estado, el terrorismo por razones políticas, orquestado desde el Estado venezolano. Esto no comienza con Maduro, esto comienza desde mucho atrás y se convierte en una práctica masiva y sistemática para poder imponerle, para poder someter a la población civil y para, por supuesto, propagar el terror en la gente. Estas violaciones de derechos humanos no son nuevas. Los que son nuevos son los portavoces, los relatores, las personas que van y vienen. Y en esta oportunidad nos toca que lidiar con la señora Michelle Bachelet, que como ustedes han visto en la foto que invita para esta transmisión, siempre fue y ha sido una aliada incondicional del chavismo. Hay personas que tienen diferentes reacciones frente a esto que está haciendo la señora Bachelet. Hay personas, por ejemplo, que celebran el que ella haya actualizado su informe, pero no se preguntan cuál es la utilidad real de esta lista de obviedades que ella está presentando. Ella presentó un informe en el mes de septiembre o octubre del año pasado, donde establece una serie de violaciones concretas a los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué pasó con ese informe? Aparte de lograr lo que algunos llaman la visibilidad. O sea, ¿qué es la visibilidad? Bueno, que se sepa o que se confirme lo que todo el mundo sabe, que en Venezuela la violencia política comienza por el Estado chavista. Ahora, ¿qué se hace con ese informe? Ese informe teóricamente, hipotéticamente podría conducir a unas sanciones, sanciones morales, ¿verdad? Una condena, la condena en términos diplomáticos. Ni siquiera eso se ha logrado. Esa condena retórica, esa, digamos, expresión de repudio de otros países. ¿Por qué están esperando que la señora Bachelet siga acumulando pruebas? O sea, que siga muriendo más gente, más venezolanos, para que ella pueda presentar en seis meses otra actualización y diga que efectivamente, pues, las cosas han empeorado, que es lo único que ella presentó en el día de ayer. Ahora, ¿qué se logra con esto? Esta condena, de producirse la condena a un régimen como el Estado chavista en Venezuela, va a conducir esto a un reagrupamiento de países a nivel internacional que van a decir, bueno, hay que detener de inmediato esta situación. Por lo tanto, hay que intervenir o simplemente será uno más de miles, cientos de miles de informes que circulan a nivel internacional, que dice que en Venezuela hay crimen, asesinatos políticos, pero que a la final esto no conduce, simplemente no resuelve el problema de fondo, que es salir del régimen chavista. Ahora, esa es, desde la perspectiva nuestra, la inutilidad del informe que presenta la señora Bachelet. Sin embargo, a pesar de que algunas personas celebran esto como un logro, ¿verdad?, hay que explicarles que el que ella presente, el que ella visibilice, como dicen algunos, y se llenan y celebran de que, bueno, ahora se sabe que en el mundo que Venezuela se violan los derechos humanos, esto no puede ser un objetivo en sí mismo. Esto debería ser un instrumento que conduzca a otra cosa, que conduzca a una condena, como ya lo explicamos, o que conduzca a una acción política y militar para derrocar a este régimen que está violando los derechos que todo el mundo dice que son universalmente reconocidos, pero que en Venezuela son ultrajados por el régimen chavista. Sin embargo, esta visibilidad es algo simbólico. Esto es una de esas cosas que nosotros, desde la óptica de los repúblicos, criticamos desde la óptica del materialismo político, del realismo político, porque esto simplemente son falsas ilusiones. Esto es hacernos creer que va a conducir a algo, pero en realidad conduce a la nada. Bueno, decir que conduce a la nada es, en realidad, no es exacto, porque el informe que presenta la Bachelet sí tiene una utilidad. A pesar de esta aparente contradicción que hay entre la Bachelet y el gobierno del régimen chavista, que ahora dice el régimen chavista se siente ofendido y dice que va a cortar relaciones con la Bachelet, que no la va a reconocer, la atacan. Bueno, esta ha sido la estrategia de siempre del chavismo. La señora Bachelet es una aliada del chavismo, es una aliada del régimen chavista. Y en las cosas fundamentales, mientras las cosas fundamentales no cambien, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, claro, ellos crean toda una supuesta controversia donde dicen que ellos se sienten sumamente ofendidos porque ella está presentando las cosas obvias que están ocurriendo en Venezuela. Y esto simplemente, ¿qué logra que el chavismo haga esa confrontación aparente, maquiavélicamente planificada, contra la señora Bachelet? Bueno, que cualquier cosa que diga la señora Bachelet ahora cobra mayor reconocimiento, mayor influencia, porque teóricamente estaríamos frente a una persona que, bueno, está en contra del régimen chavista. Pero no es cierto. ¿Por qué no es cierto? ¿Dónde se ve la falta de seriedad? ¿Dónde se ve la costura? La manipulación de la señora Bachelet se ve cuando ella, por una parte, en la página número uno del informe, dice, bueno, estas son las violaciones, ¿verdad? Pero estas violaciones, según el informe que presenta la señora Bachelet, pareciera que ocurren en el aire, son violaciones en abstracto, donde hay unos funcionarios que ejecutan esto porque a ellos les da la gana. La señora Bachelet, por ejemplo, fracasa a la hora de establecer las responsabilidades que tiene el Estado chavista como tal y quienes integran el Estado chavista, porque no establece responsabilidades. Es como si a estos funcionarios se les ocurrió, por su propia cuenta, comenzar, pues, a asesinar gente, a torturar. No, existe una política de Estado. De hecho, el informe que la señora Bachelet presenta el año pasado, o sus asesores, detectan y confirman que la violencia política en Venezuela tiene dos características, es masiva y es sistemática. Pero hasta ahí queda el informe de la Bachelet. La conclusión lógica de decir que la violencia política en Venezuela es masiva y es sistemática, es establecer la responsabilidad del régimen chavista en los crímenes de Estado y establecer la responsabilidad de quienes representan a ese Estado chavista, cosa que no hace la señora Bachelet, ni en su primer informe, ni en la actualización que nos presenta en el día de ayer. Entonces, en esta primera página del informe, ella dice las obviedades que todos sabemos que la comunidad internacional y todo el mundo sabe que están ocurriendo en Venezuela. Y esto, al ser atacado por el chavismo, pues, le da a ella más credibilidad para meter, digamos, el veneno que va en la página número dos de su informe. Entonces, al tener ella esa autoridad de ser atacada por el chavismo, entonces ella ahora cobra más influencia para decir, bueno, y entre otras cosas, ¿verdad? Los padecimientos que tiene Venezuela, según lo que ella dice en su propia declaración, que en su informe es mucho más abundante, ella atribuye la crisis humanitaria que vive Venezuela como parte del conjunto de violaciones de los derechos humanos, ella lo atribuye a la imposición de restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las organizaciones no gubernamentales, incluida la congelación de activos. ¿La congelación de activos de quién? Del régimen chavista. ¿Qué es lo que dice la señora Bachelet en la página 2, metafóricamente hablando, porque son muchas más páginas, pero lo que quiero explicar es que en una página ella cuestiona las violaciones de derechos humanos, en la página siguiente lo que ella hace es lavarle la cara al régimen y crear las bases para, en lo fundamental, ayudar al régimen chavista. No importa que el chavismo ataque a la Bachelet, no importa lo que diga la Bachelet, lo que importa es que en el informe que ella está presentando y que todo el mundo, la falsa oposición y los influencers y la gente en las redes sociales está celebrando, bueno, en ese informe se convierte en la base para sustentar la tesis de que los padecimientos y la crisis humanitaria que hoy afecta a Venezuela son producto de las sanciones que varios países, incluidos Estados Unidos, le han aplicado al régimen chavista. Y entonces acá vemos cómo surge a la realidad, surge lo que en realidad es la maniobra de la Bachelet, que es darle elementos, darle sustento a la estrategia fundamental del chavismo, que es quitarse de encima las sanciones internacionales, las sanciones que le ha aplicado la Unión Europea y los Estados Unidos, Canadá y otros países, a cambio de nada, simplemente a cambio de la buena voluntad de que ellos, usando, por cierto, la misma filosofía de guerra, la misma lógica de guerra que usó Saddam Hussein, que era decirle a los americanos, bueno, bienvenidos los ataques, pero sepan que en los puntos estratégicos, en las instalaciones militares que ustedes van a bombardear, ahí hay población civil que hemos reubicado de manera de que ustedes serán responsables de esos crímenes, si ocurren esos ataques. En el caso de Venezuela, siguiendo esa misma lógica, ¿qué es lo que hace el chavismo? El chavismo dice, bueno, si ustedes sí insisten con las sanciones, quien va a sufrir es el pueblo venezolano, como si es que a ellos no les corresponde esa responsabilidad que tienen y ellos, en realidad, lo que están usando es el argumento, es usando la población civil como rehenes para someterlos y presentarlos como víctimas si continúan las sanciones. A esto contribuye, a solidificar esta lógica, es a lo que contribuye el informe de la señora Bachelet. Desde el punto de vista de la confrontación real, desde el punto de vista del logro real, es un informe absolutamente inútil. Mi posición es simplemente basada en el realismo, en la experiencia que se ha tenido en los últimos años, en la inutilidad de este tipo de informes y más aún en el caso de Venezuela, donde otros países que también son violadores de los derechos humanos, bueno, simplemente van a ver el caso de Venezuela como un caso más. El balance que tenemos que hacer es que el informe que presenta la señora Bachelet simplemente es una manera de lavarle la cara al régimen chavista y al ser celebrado, pues, por la falsa oposición, lo que se hace es darle voz de autoridad cuando ella responsabiliza a las sanciones y no a las políticas de Estado del propio régimen chavista por la dramática crisis humanitaria que está sufriendo en Venezuela. ¿Qué es lo que tenemos que plantearnos a partir de esto? Que mientras no cambien los elementos fundamentales de la crisis venezolana, vamos a estar enfrentando la misma situación. Mientras se tenga el mismo régimen chavista, mientras se tenga la misma constitución, mientras se tenga el mismo régimen jurídico y legal controlado por el chavismo, será difícil, imposible lograr un cambio político. Y la única manera de lograr ese cambio político es por la vía del derrocamiento de un régimen por vías de fuerzas, por vías de hechos, rompiendo y haciendo ruptura con estos elementos que le dan sustento al régimen chavista que lamentablemente se han mantenido por más de 20 años, pero que también son el resultado de una política vendepatria y entreguista que se genera desde la falsa oposición. Gracias.